Yo no me esperaba ese tipo de entrevista, pero en cuanto entró por la puerta la energía de Tecacho, o sea, te diste inmediatamente cuenta que dije, wow, y creo que está tratando todo lo posible por balancear esa vida que, como mismo dijo él, es una vida que ha vivido muy fuerte. Y con esa entrevista, Flaca, que tú y Raúl hicieron, yo creo que lograron sacar el Tecacho y ser humano porque en redes sociales, antes de que saliera la entrevista, mucha gente estaba, ay, mira, ¿qué está llevando? Muchos comentarios negativos. Sin embargo, cuando ya hicieron usted la entrevista, sacaron a ese ser humano, ven que es un niño que al final del día tiene muchos traumas, que es bueno, que ha tenido una vida muy difícil y por eso han pasado cosas, tú sabes. Al final, le deseamos todo lo mejor, la canción Leyenda Viva está arrasando. Sí, una canción hermosa. Quiero que la escuchen y que lloren como lloré dos veces yo el sábado. Yo me puse sentimental. Horrible. Yo soy bien sentimental. Así que un abrazo Tecacho para ti.